Hola amigos de YouTube, antes de comenzar este video del unboxing de GoPro queremos avisarle a todo el público de YouTube de que a partir de ahora esto se va a cambiar de nombre a partir de ahora esto se va a llamar la sección GoPro, nuestra sección de unboxings y reviews así que ya lo saben, si vas a la lista de reproducción y dice el nombre GoPro unboxing y review bueno, eso se cambia de nombre Bienvenidos a la sección GoPro ¿Listo? Comenzamos Bien amigos, en este unboxing de la sección GoPro del día de hoy es nada más y nada menos que el standard housing de GoPro esta es la carcasa estándar de la GoPro que sirve para las cámaras Hero 3, Hero 3 Plus y Hero 4 que es una carcasa muy pequeña, como lo hemos dicho, una carcasa que se redució a un 20% más pequeña que la carcasa de la Hero 3 y que además esto sumerge bajo el agua hasta 40 metros de profundidad porque yo sé que esta misma carcasa también viene una puerta Scarleton que viene con un agujero en esta parte del perfil de la cámara donde puede facilitar la entrada del USB bueno, pues compramos la standard para que esta es la carcasa sumergible así que vamos directamente a la obertura del standard housing de GoPro lo ha sacado con mucha fuerza bien, abrimos la obertura y lo primero que encontramos es la carcasa de la GoPro que es para la Hero 4, Hero 3 Plus y Hero 3 y una carcasa bastante limpiecita, bastante lustrante para que ustedes vean, aquí tenemos los botones este es el botón supuestamente del Wi-Fi para la Hero 3 y 3 Plus y el botón de configuración para la Hero 4 atrás está la puerta original, la puerta impermeable de este otro lado nada más y también los lentes, obviamente los lentes están limpiecitos y arriba el botón de grabación ah, y se me olvida, también viene incluido con esta montura que es la montura baja más el tornillo universal dejamos a un lado para ver qué es lo que tiene en la parte trasera estas son las puertas de la parte trasera de la carcasa de la Hero 3, 3 Plus y Hero 4 tenemos esta puerta Scarletton esta es una puerta Scarletton que acuérdense de que esta tapa no es para el agua sino que va a generar un mejor sonido y por último el Touch Back Door ¿qué quiere decir esto? que esta es una tapa apta para poner la pantalla Touch solamente en la Hero 4 Silver bueno, este fue el unboxing corto pero vamos a hacer una prueba porque yo sé que esta carcasa principalmente es compatible con la Hero 4 pero, ¿qué pasaría si esta carcasa que acabamos de hacer el unboxing será compatible con esto? esta es la Hero 3 edición Silver y vamos a hacer una prueba para ver si es compatible con esta carcasa nueva vamos a ver abrimos la tapa de la carcasa e insertamos la GoPro Hero 3 Silver justo aquí cerramos y pongamos el seguro y ¡wala! está confirmado es compatible con la Hero 3 edición Silver porque este es una de las cámaras más antiguas porque en la Hero 3 antes venía más o menos en esta carcasa esta es la carcasa de buceo donde supuestamente sumerge hasta 60 metros de profundidad pero aunque sea del mismo tamaño que la Hero 4 también es compatible bien amigos ahí está entonces el unboxing del Standard Housing de GoPro si te gustó haz clic me gusta de aquí abajo y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video ¡Chao!